Te cuento que íbamos a ir en la mañana y volver a las 12. Así que luego sí nos esperan para almorzar. A Cholillas, ya. Está cerca. Sí. Ya sé que les he dicho que ahorita voy. No te quito tiempo, pero... No, no me quitas, yo quiero hablar contigo. Ah, porque le han preguntado por mí. Claro. Ay, ya, ya. Entonces... Es que yo le he dicho directamente por qué le han preguntado. Que ella es bien amiga de Miriam. Ya. Y seguro ya se han dado... Ya le han mandado con esa respuesta. ¿Tú crees que no le van a decir? Claro. Sí, porque ella primero no... Por eso es que ella quería mi declaración. Ya. Sí, le está cubriendo a ella, porque ella ya ha pactado ya. Ella, o sea, cuando pasó lo de Richard, a la semana, a las dos semanas... Ya. Me hicieron apagar cámaras dentro del palacio. Ya. Me hicieron... Ella entró por PCN. Ya, o sea, a Patricia. Sí, Patricia, igual, entró por PCN. Ya. Entró y habló con el presidente, pactó ya ahí, ahí le dijeron. Ahorita, como está movido todo, no la pueden sacar fuera del país, porque a ella le han prometido sacarla fuera del país. Ya. Ella tenía miedo, entonces cuando sale, este, Miriam le dice al presidente, yo no se reunió con el presidente, y qué tal, sí, pero todavía falta, le dice. A ver, te toca a ti, le dice. Ya. Ya. Para convencer. Para convencer. Ya. Y ya, pues, habló Miriam y se quedaron con más de una hora hablando, las dos. Y ahí, yo no sé el que habrán quedado ahí, sí. Sí, su situación es bien complicada. ¿De quién? De Patricia. ¿Estás segura? Tal vez me estás confundiendo. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, Belita, ¿cómo estás? Todo bien. Belita. Me gustó tu charla. Una consulta, ¿a ustedes los han llamado al Congreso? No, a mí no. ¿Y sabes si a Orlando, a ellos? No, 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 no sé, no, 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 no tengo ni idea. Ya. No, ya, aparte ya no contesto, teléfono. No, que no tengo registrado. Ah, mejor, mejor. Ya, estamos en comunicación entonces, eso quería saber. Ya. Chao, Belita. Chao, chao. No los voy a llamar entonces. No los voy a llamar. No contesto, teléfono que tengo registrado. Ya, ya. Ya, Belita, un beso. Chao. Chao, chao. Es que yo conozco, pero yo he dado esa información cuando a mí me han preguntado, ¿no? Y yo los he limpiado, los edicales. Yo tengo los correos. Bien. ¿Ya? Que te he enseñado correos. Cinco, sí. Los correos, son cinco. Las cinco veces, cinco a seis veces que yo he puesto en la agenda, esas veces ha ido Richard. Bien. Y todita se reuní con el presidente y conmigo. Ah, o sea, los tres. Todos. Pero yo lógicamente he dicho, lo he limpiado con el presidente, he dicho que ninguna, en absoluto, ninguna, ninguna. Pero también ya me han dicho de que yo podría decir, ¿por qué mentiste? Por miedo a mi familia, por miedo a mi familia, por miedo a mis hijos. Eso vamos a decir. Sí, eso voy a decir, voy a tener que decir eso. Sí, sí. Pero, por eso es que yo quiero que la pregunta vaya directo a mí, que me pregunte. Ahora, ¿cuántas veces Miriam te llamó para que agendes la entrevista de Cisneros con el presidente? ¿Cuántas veces se reunieron los tres? Martín, Miriam y Cisneros. Escúchame, en mi declaración en el Congreso yo digo que hay correos que yo he hecho, porque a mí me dicen, ¿no? Pero también hay registros de ingreso que no se registran. Y en esos registros de ingreso Miriam ha hecho un montón que entra Richard Cisneros sin registro. Aparte de las cinco o seis veces que ha ido, hay un montón de veces más. Pero se ha reunido con el presidente y Miriam. Sí. O sea, se han reunido los tres. Claro, claro, los tres. Es ahí donde él pone la tacita de café. Ya, pero espérate, vamos a hablar, espérate. Voy a llamar a una persona y le voy a decir. Le voy a preguntar a alguien. Malamil, disculpa, solo una preguntita. ¿Tú recuerdas cuando me contaste que Richard Cisneros había ido a una juramentación? Ya, eso sí ha ido, ¿no es cierto? Porque, ¿te acuerdas que me dijo que él no me había visto a mí y pensaba que yo ya no estaba trabajando? Cuando me contó que había ido por Miriam, que había encontrado su trabajo por Miriam, que Miriam había hecho todo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero eso fue una juramentación, ¿te acuerdas? ¿Qué juramentación fue? Fue antes de la juramentación de Gastón. O sea, una que hubo antes, porque la de, no, Gastón no, de, de, estaba, estaba todavía el negrito, el negrito. No, porque él me dijo, me acuerdo con la colaboración, incluso, ahí estaba el dominante general, tu amigo el negrito. Ya. Sí, tengo un negrito. Ya, entonces ha sido, eso ha sido en el Salón Dorado. Está, en la que la vi, estaba ahí en la Valle, ya. Ya, entonces voy a sacar mi cuenta bien, ¿cuándo ha sido? Sí, pero es una, todavía cuando estaba ahí en la Valle. Ya, es que tengo que sacar bien mi cuenta, porque seguro me van a llamar esta semana, y tengo que saber bien, para ayudar, pasos buenos. Ya, entonces sí ha estado en una juramentación. Ya, Yamani, gracias. Yamanita, chacho. Ya ves, incluso estuve en la juramentación, ahora, a ver, de los ministros antiguos del presidente. A ver, no, 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 no ha sido tan, tan, tan antiguo, antes, más reciente, entonces en el 18. No, 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 2019, 2019, ahora sí, en el 2019, juramentaciones de ministros, 2019, vamos a buscar, vamos a buscar. ¿Y quién es la señora que le llamaste? Dejo, Miriam, de quien, Miriam, ¿sí? Ella, ellas son, este, amigas de Richard, ex amigas de Richard, ex amigas de Richard, ex amigas de Richard, es que le está pagando, pues ya sabes quién es el intermediador. Sabes, sí. Y los abogados que tiene Richard, averíguate, mira, un dato, averíguate los abogados que tiene Richard Cisneros, son los que le está pagando el señor. Es de los abogados que le está pagando el señor. ¿Quién era? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, te crees. Sí, fue, yo te hice más del otro día. Ah, o sea, Martín está pagando a los abogados de Richard. Sí. Qué loco. A través del intermediador, que es Oscar Vasco. Eso es lo que querían hacer contigo. Claro, pero ustedes están enojados conmigo porque yo no he usado sus abogados para nada. Claro, 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 claro. ¿Qué estoy buscando? El presidente le paga a los abogados a Richard Cisneros. A ver, la Valle, eres mala con un puto, sus vanas. Ahora sabes que está peleando con Kateriano. Claro, porque el presidente por eso tiene miedo. ¿Tú le has contado alguna vez a ella de Che Jade? A ver, lo odia Che Jade. Mira, Morales lo odia. Por eso te digo que los edecanes no han ido a declaración. Porque los edecanes me guachean todo. Pero le han dicho a ella que no hablan nada conmigo. Y me dicen, Kare, esta maldita, porque así le dicen ya, lo odia Che Jade. Ella ha hecho con la Zoraida que quieren bajárselo a Che Jade y a Larcón. ¿Ya? Ella está convencida que lo va a lograr. Así que ten cuidado, hermana, me dicen así. Ten cuidado. Ay, Che Jade. Mucha madre, ¿no? Lo odia, lo odia, dice. Lo odia. Ella quiere que salga Che Jade. Y a Larcón. Ajá, y a Larcón, por lo que ella, este, por lo que Che Jade, por lo que ha pasado. Claro, por la respuesta del domingo. Claro, por eso, es que eso le perjudica a ellos. Claro. Y Che Jade se ha puesto los pantalones y ahora lo quieren dejar solo. Urresti está moviendo eso. Urresti, pero Urresti es el que habla todos los días con el presidente. Urresti antes me llamaba a mí, hasta dos semanas antes de salir, Urresti me llamaba. Pero ahora ya no me llamo porque seguro ellos le han dicho, ya no le llames a ella. Y ahora todo es con Miriam. Claro. Porque los educales me han dicho, estaba, estaba, este, el presidente de no sé con quién sentado en Grau. Y Miriam hablaba con Urresti, como grandes amigos. Y yo dije, ahí ya me convencí de que Urresti ya ha cambiado. Ya no me llama a mí, no me dice nada porque ya es con Miriam el trato. O sea, mantente, entente. Sí. O sea, Urresti... Habla con el presidente directo y con Miriam directo, sí. ¿Todos los días? Todos los días. Ah, no te... Todos los días hablan, todos los días. Ah, él es el delfín entonces. Sí. ¿En qué ministro ha sido este? Estoy buscando en qué juramentación de ministros ha sido. Que de Richard. Claro. Porque él entra con Miriam. Claro, éjate. Y Miriam dijo que ahí lo saludó de casualidad. Sí. No, eso ha sido antes. ¿Ah, sí? Esto es ahora, ¿no? No, no, no. El 2019, sí, espérate. Gracias. 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 Gracias.